Música Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Mi mano levantaré Tu gloria tocaré Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Mi gloria está aquí Música Sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Música 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 Algo está cayendo aquí Música Esta fuerte sobre mí Música Y mis manos levantaré Música Música Y tu gloria tocaré Música 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 heridas levantando al caído su gloria está aquí una vez más está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria está aquí su gloria su gloria su gloria su gloria su gloria Amén